No acabe lo bueno, presidente, por favor. Columna de Patricia Lara Salvé para El Espectador. A propósito del debate sobre si deben acabarse en unas EPS y en la carta de compensar Sanita Cisurá. Le enviaron al gobierno planteando su difícil situación. Creo que es mi deber contar la experiencia que tuve con compensar mi EPS. Yo jamás había utilizado sus servicios. Siempre acudía a mis médicos personales y las cuentas, tanto de sus consultas como las drogas que debo tomar todos los días. Se las pasaba a un seguro de salud extranjero que me valía un montón de plata y que a medida que envejecía costaba más. Además, para reembolsarme cualquier factura me exigía toda clase de justificaciones incómodas. Y si me iba bien, a regañadientes me la pagaban, hasta que decidí salirme. Preferí quedarme sin seguro. Consulté con mi médico quien me aconsejó que aplicara al plan complementario de compensar y en ese estoy. Ese plan le cubre hospitalizaciones largas y costosas en clínicas como la Santa PMI. Pues bien, hace un par de meses pedí cita con el endocrinólogo que siempre me ha tratado la diabetes. Le conté que un médico en España me había recetado las famosas inyecciones OCEPIC, cuya función principal es controlar la diabetes. Pero son muy difíciles de conseguir porque se han puesto de moda ya que supuestamente reducen el apetito. En España solo pude conseguir tres cajas con cuatro inyecciones cada de una. Se pone una semanal a 180 euros, es decir, a 800 mil pesos en la caja. En Bogotá no habían en las farmacias. Fue así como pedí una cita médica en compensar. Me la dieron para dos semanas después. Asistí puntual. Me indicaron que me acercara a la máquina donde debía pagar mi consulta. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando el aparato me indicó que pagara algo más de 4 mil 500 pesos? Los médicos privados cobran alrededor de 300 mil pesos. Esperé unos 10 o 15 minutos. Me llamaron del consultorio médico. Entré. Le resumí al médico mi historia clínica. Me recetó el montón de drogas que tomo. Para la gastritis, la tiroides, la tensión, los pulmones, tres para la diabetes, incluidas las inyecciones de Osenpig, el diurético, el potasio y los de los triglicéridos. Me dio una cita para que regresara tres meses a control de la diabetes y la hipertensión y me entregó tres órdenes de remedios para tres meses. ¿Qué debía comprar en una de las droguerías de compensar? El promedio mensual de mi gasto en remedios era de 988 mil 972 pesos y a eso tenía que agregarle ahora el Osenpig. Es decir, que estaba preparada para que la cuenta me costara mínimo 1 millón 700 mil pesos. Pero podría ser más porque me habían dicho que esas inyecciones eran más costosas en Colombia que en España, cual no sería mi sorpresa cuando la droguería de compensar. Me dijeron que toda la cuenta con las famosas inyecciones incluidas me valdría algo más de 10 mil pesos. Al segundo mes no sé por qué razón el costo de mis medicinas bajó a un poco menos de 5 mil pesos. Independientemente de que algunas EPS funcionan mal, de que los servicios de salud de los territorios sean pésimos y que haya que mejorarlos, de que el presidente Petro tenga razón en que lo ideal es que la salud sea preventiva y que se requiere una reforma inteligente a la salud, sería el mayor de los disparates a acabar con las EPS que prestan un magnífico servicio. ¿Cómo me costa en ese caso y compensar? Presidente Petro, ¿es tan difícil hacer empresas que funcionen? Que le ruego por favor que no las acabe.